La Comisión de la Verdad y Reconciliación acaba de inaugurar una magnífica muestra fotográfica, lograda gracias a la cooperación internacional y también al aporte incondicional de nuestros colegas fotógrafos. Esta muestra busca que todos los peruanos ganemos las heridas causadas por la violencia política a través de impactantes imágenes que no solo registran un nombre en la historia, sino que transmiten el dolor y el pesar dejados por esta guerra con la única intención de que tomemos realmente conciencia y concluyamos en que algo así no puede, no puede ni debe repetirse nunca más. Aquí, solo una pequeña muestra de esta exposición fotográfica. ¡Aquí hay otro coche! ¡Luz arriba! ¡Una camina! ¡Cállalo! ¡Luz arriba! ¡Mijo! Tranquila, 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 vaya, tranquila. Saliendo del edificio... ...en reunión de escombros, como también el acuerdos de río. Se calcula que hace un momento por lo menos recién... Cuando tomé las fotos de Socos, me llamaron a las 3 de la mañana y me dijeron si el que sabe mucho muere en Ayacucho. Yo creo que tenemos que ser más solidarios con quienes tuvieron que pasar por tragedias de perder familias, comunidades enteras. Yullanapa significa para recordar. Yullanapa es también la oportunidad de reencontrarnos con el pasado. Traer a la memoria las atrocidades, la desolación y la muerte dejados a su paso por el conflicto armado... ...que desangró al Perú por más de dos décadas. Más de 20 años de violencia y destrucción. En las fotos que uno tomaba, o sea, había muchos muertos siempre, o sea, de repente en una semana tomé 60... ...o sea, la mataste Socos y después 15 muertos más en una quebrada, ¿no? Las imágenes no cambian, pero sí los ojos que las ven. Por eso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación expresa en fotografías los miles de testimonios de hombres y mujeres... ...que han ayudado a recuperar la historia de todos esos años de terror. Este recorrido empieza en la sala de antecedentes, continúa en tres salas del inicio de la violencia... ...y comprende entre 1980 y 1982. Y luego avanza el recorrido en salas temáticas y cronológicas que te llevan a través de la historia... ...hasta el año 2000, periodo que comprende la investigación de la Comisión de la Verdad. En breve, los miembros de esta comisión emitirán su informe final. El resultado de un trabajo que los ha llevado hasta el centro mismo del dolor... ...sobre todo en los rincones más alejados del país. Es fuerte el dolor que nuestros hijos de ese entonces han tenido que afrontar... ...porque son ellos quienes han sufrido mucho más que nosotros. Es por eso que el valor de ellos nos hace que tenemos que continuarse y seguir adelante. Y no eran terroristas, ¿por qué los mataron? Por culpa de los malditos terroristas, señor, sin saber, como campesinos horrones, señor. 26 de enero de 1983, ocho periodistas fueron asesinados en la comunidad campesina de Uchurajay, en Ayacucho. Ellos habían viajado a las punas de Huanta a investigar el levantamiento de los campesinos contra Sendero Luminoso. Esta sala para nosotros representa la tragedia de Ayacuchana. En sus cuatro paredes vemos cuatro hechos muy importantes, cuatro hechos terribles, en realidad. Esta pared nos enseña la exhumación en Zocos. Aquí vemos la fosa común en Pucayacu, a la mano derecha. A la izquierda la morgue de Acomarca. Y detrás tenemos la plaza de Lucanamarca, con una de las víctimas de... Perdón, con uno de los sobrevivientes de Lucanamarca. Para esta muestra fueron realizados 80 archivos fotográficos a nivel nacional. Y es el resultado de un año y siete meses de labor ininterrumpida. Vera Lenz está presente, con más de 200 fotografías. Nosotros no creamos la noticia porque nos dicen, ay, tú eres sangrienta y quieres... No, esto está pasando y lo importante es que tenemos que documentarlo. En el momento no puedes llorar porque tienes que pensar, estás pensando cómo voy a reproducir este momento, cómo voy a enseñar lo que está pasando en este momento. Y no es nomás que estás ahí y no es quizás si te volteas un poco o alguien se cruza, porque no puedes decir, oye, crúzate acá cinco veces, ¿no? Velorio de Luis Zulca, Mendoza, alumno del Colegio Secundario General Córdoba de Vilcashuamán, Ayacucho, que fue acusado de traición y luego asesinado por miembros de Sendero Luminoso el 26 de octubre de 1986. Luego de más de 12 años de hacer sentir toda su furia, la acción subversiva se trasladó del campo a la ciudad. El 16 de julio de 1992, un coche bomba hizo explosión en la calle Tarata, en Miraflores, y mató a 23 personas, dejó heridas a más de 100, e hizo que los peruanos terminaran por aceptar que la violencia estaba más cerca de lo que se pretendía reconocer. ¡No, ya no! ¡Está bien, mi cariño! ¡No, me mire, mi cariño! ¡No, me caía! ¡Ella no la encontraba! ¡Sí, no la encontraba! Yurianapa, para recordar, este relato visual del conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y el 2000, nos recuerda también las masacres, desapariciones, torturas y matanzas que no excluyeron a estudiantes ni a dirigentes, que no perdonaron edad, raza ni condición social. Creo que tener acá los 20 años condensados en una sola casa, te da realmente la dimensión de esta tragedia que costó la vida de, de repente, más de 40.000 peruanos, ¿no? Este cubo te cuenta un poco la historia, ¿no? Empieza con la, por ejemplo, bueno, esta es la Universidad del Centro, tenemos la Universidad San Marcos, la San Fernando, esta también es la Facultad de Medicina de San Fernando, pero lo que hicimos en este pequeño cubo es como contar, es como un mosaico de la historia. Tenemos la presencia del MTA, por ejemplo, la incursión del ejército en las universidades, los alumnos protestando, pero luego ya el ejército limpiando todas las pindas, los pabellones, ¿no? Y lejos de lo que se pretendía, la historia de violencia continuó y tomó por sorpresa a los peruanos. El 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 miembros del MRTA ingresó por la fuerza a la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, en Lima, y tomó de rehenes a más de 500 personas, que fueron liberando gradualmente hasta mantener cautivas a 72 de ellas. Cuatro meses después, el 22 de abril de 1997, se produjo la intervención militar que liberó a los rehenes secuestrados desde el 17 de diciembre. El 17 de diciembre, por el movimiento revolucionario Tupac Amaro. El color blanco para nosotros está representando la sanación, está representando la mortaja también. En algunos casos, el blanco es como algo que nos separa dimensiones, nos separa del pasado, del presente, o el pasado, como en el caso de la sala Marina Moyano, Marina Moyano libre popular, mujer luchadora, de Marina Moyano madre. Y cuando el visitante hace su recorrido y llega a esta sala, creo que el blanco además recibe al visitante y le proporciona algo de paz que las imágenes por sí mismas no le dan. En la Comisión de la Verdad, pensamos que es importante que los peruanos tengamos una mirada unificada, también unificar nuestra memoria como país. El objetivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al organizar esta muestra y Vianapa para recordar, es que los peruanos optemos por recordar, que tengamos el valor de venir, hagamos este recorrido, entendamos sala tras sala cómo sucedió la historia, reflexionemos sobre lo que vemos, y a partir de ahí tomemos la seria decisión de que algo así no podrá volver a suceder nunca jamás. Definitivamente algo así no puede ocurrir nunca más, y esta muestra fotográfica ha sido inaugurada ayer, y ustedes la van a poder apreciar hasta el 9 de diciembre. Y recordamos también que Frecuencia Latina, Canal 2, fue víctima también de la violencia senderista en junio del 92, fueron destruidas sus instalaciones y murieron en aquella oportunidad Alejandro Pérez, que era camarógrafo y director, y dos miembros de seguridad, Javier Requis y Teddy I.